Estos son 5 misterios resueltos por internet. Número 5. En 77 días, algo va a suceder. Como dijo un sabio llamado Triline en el anterior vídeo, cuanto más engordas la pelota, más complicado es darle sentido y un final que esté a la altura. Suelen ser decepcionantes porque crean una expectativa que no se puede cumplir, y eso es justamente lo que pasó aquí en el misterio del canal Pronunciation Book. El canal se creó con la finalidad de enseñar cómo se pronunciaban correctamente las palabras, sin seguir ningún orden, ni alfabético, ni por tipos, nada. Durante 3 años, subieron cada día un vídeo con una palabra diferente, hasta que de repente un día cualquiera sin avisar, subió el primer vídeo de una cuenta atrás. El vídeo del número 77, donde no se limitaba a pronunciarlo, sino a alertar de que algo pasaría, dejando como regalo una especie de código al final. Algo va a suceder en 77 días. Los demás tampoco se limitaban al número, decía una frase, seguidamente algo va a pasar en 13, 12, 11 días, el que tocara, y el código. Más intrigante no podía ser. Encontraron, con facilidad, que el código al final, eran partes de una imagen que estaban creando. Si los ponías en orden de salida, podías ver esto. No está completo, pero basta para saber que es una persona apuntándote con el dedo. Según se acercaba al final, las soluciones al misterio rondaban todos por el mismo lugar, que era publicidad para una película, un juego, quizá un libro, y así daría sentido a por qué hacía vídeos pronunciando bien. Cuando terminó la cuenta regresiva, aún tenían un vídeo más por subir, el vídeo del gran evento que durante 77 días habían estado esperando, y tenía que ser algo increíble para esperar dos meses y medio. El vídeo en cuestión es este, uno en que vinculaba el canal con una cuenta de Twitter, y una chica con un mensaje críptico. Bueno, ¿y al final qué? Pues la verdad es que da hasta pena descubrirlo, porque no pasó nada importante. Tenían razón, era publicidad, pero para uno de esos juegos de realidad alternativa, uno de esos juegos de misterio, de los que te hacen ir siguiendo pistas en otras páginas, buscar mensajes ocultos. Está bien si te gusta investigar en plan detective, aún sabiendo que al final, siempre, siempre, será decepcionante. Este es el vídeo promocional de ese juego. ¡Séreo con leche de soya en vez de la agua cocinada! Como curiosidad, a raíz de todo eso, unas pocas personas crearon canales similares al de Pronunciation Book, pero dándole otro enfoque más cómico. En lugar de enseñar cómo se dice correctamente, hacen todo lo contrario. Es como un how to basic de la pronunciación. No me juzguéis, pero he perdido más tiempo del que estoy dispuesto a reconocer mirando esos vídeos. Cambiando de tema, yo solo espero, deseo, que jamás se sepa que Petscop es un proyecto de un par de amigos de un curso de videojuegos o artístico. Si no sabéis de lo que hablo, es otra historia de un supuesto juego que se relaciona con una historia real de un asesinato. Muy resumido, pero sería algo así. Tiene que ser duro para quienes lo hayan creado, o quien lo haya creado, si solo es uno, no darse a conocer para llevarse el mérito. Ahí está el pensamiento dual. No decir nada y que la historia se embellezca cada vez más, o decirlo, llevarte el mérito, pero destruir todo lo que has construido de una patada. Número 4, la lechuga pisada en Burger King. Como poco, el sentimiento de ver que alguien está haciendo esto con tu comida es tener ganas de terminar con la vida de alguien. Ver que están pisando la lechuga que luego si vas a un Burger King, te van a poner en tu hamburguesa. Eso es lo que pasó en este puesto. Un desgraciado, un cretino, subió esta foto diciendo que esta es la lechuga que te comerás en el Burger King. El aparente anonimato de 4chan le daba la seguridad de poder subir la foto sin que se pudiera saber quién era. Después de todo no se ve nada. Los dos recipientes de lechuga cortada y unos pantalones y zapatillas negras que de poco servían porque la empresa da el mismo vestuario a todos. Se cuidó también de no enseñar nada particularmente llamativo del restaurante. Y aunque así fuera, están distribuidos casi de la misma manera. Sería muy complicado para alguien averiguar cuál era solo viéndolo desde fuera. Como nota para la vida y consejo de tu compadre Triline, trata de no tocarle la moral a la gente en un lugar como es 4chan. Eso es la antesala de la Deep Web. La gente sana mentalmente no entra ahí. Y no quieres que gente con muchísimo tiempo libre, con capacidad para organizarse y con habilidades de informática hagan de ti su próximo entretenimiento. Pues los chicos que subieron la foto no lo sabían o les daba igual. ¿Cuánto tiempo crees que tardaron en lograr saber qué restaurante era? ¿Un mes? ¿Dos semanas de duro trabajo recolectando información y uniendo piezas? ¡Un poquito menos! Solo 20 minutos. El cómo lo hicieron explicado ahora es simple. Al subir la foto con el móvil parece ser que aún guardaba información desde donde se había cargado. No mostraba el lugar exacto, pero sí una zona amplia. Luego, con un poco de suerte, resultó que solo había un Burger King en esa zona. Enviaron la información a revistas locales para que llamaran y escribieran sobre el asunto. En poco tiempo el gerente dio con quienes lo habían hecho, dado a que los turnos de la cocina, normalmente, si no hay mucho trabajo, se hacen por parejas. Con eso, le fue muy fácil averiguarlo. Y claro, como resultado, lógicamente fueron despedidos. Pero antes de terminar este puesto, que subieran la foto plantea una cuestión en segundo plano. ¿Cuántas veces lo hicieron sin fotografiarlo? Claro, no se puede saber. Y esta duda te tiene que acompañar toda la vida. No podemos saber si alguno de nosotros hemos pagado algún mal día de un trabajador que pisó, escupió. Vete tú a saber qué hizo con la comida antes. Ese es un fragmento que acompañaba a las historias de Barbie.Avi. Unas historias que explicaban qué era lo que pasaba en el vídeo de la forma más imaginativa y terrorífica posible. Por un lado, la historia original contaba que habían encontrado un ordenador abandonado y con él un DVD que contenía cuatro vídeos de mala calidad donde apenas se podía escuchar la voz. Unos dijeron que era una grabación de un secuestrador que le había amputado el brazo a la chica, la torturaba y la entrevistaba por placer o para hacer una película snap. Otros, que se trataba de una chica con una enfermedad rara llamada Trastorno de Personalidad e Integridad Corporal y que quiso amputarse el brazo porque sentía que no tenía que tenerlo. Que en la imagen que tenía de su cuerpo, el brazo derecho no existía. El tema es que se ve muy misterioso, como que tiene que haber algo muy turbio detrás. No por mostrar a una persona con una extremidad amputada, eso no tiene nada de malo, pero sí por la combinación. El conjunto de la mala calidad de imagen y sonido, la antigüedad, es material de historia de terror, de creepypasta, el cuerpo te lo pide. Haz la prueba, tú pon cualquier cosa hasta la más alegre con esa ambientación y se transforma en algo sombrío y con un poco de imaginación creas unas cuantas historias. Pero al final estas historias, Internet las crea e Internet las destruye. La chica del vídeo se llama Tammy O'Sharon, una chica que desgraciadamente perdió el brazo con 14 o 15 años en un accidente con una lavadora. Sé que suena extraño, que se pueda perder un brazo así, pero lo que pasó es que en una de esas lavadoras industriales abrió la puerta para sacar una manta o una sábana, pero al no tener un sistema de seguridad de parado automático, no se detuvo. Ella quiso meter el brazo igualmente para sacar la sábana, pero en ese momento comenzó el centrifugado que provocó que se le enredara con fuerza y el resto ya te lo puedes imaginar. Tras eso y unos años después, le hicieron esta entrevista para que contara un poco su vida, cómo ocurrió el accidente, cómo le había cambiado la vida, en qué trabajaba. Unos dicen que logró hacerse modelo, pero no se sabe con seguridad. Como ves, es una historia bastante triste, pero no tiene nada que ver con asesinos maníacos o trastornos mentales. Pero espera, no te vayas con las manos vacías. Ella al final no resultó tener ese trastorno, pero el desorden de identidad de la integridad corporal es muy real y con casos documentados que te tensa el cuerpo solo de escucharlos. No son comunes, faltaría más, pero no le quita lo extraño que es que exista. Personas que sienten la necesidad de amputarse una extremidad para que el cuerpo refleje como mentalmente se ven y es increíble ver cómo eso les ayuda, cómo harán lo que sea para conseguirlo. Si te interesa más el tema, puedes ver un documental llamado Howl de Melody Hilbert. Número 2. Shia Leboe. Por muy lejos que te vayas y por muy bien que hayas creído ocultarte, si se lo proponen, te van a encontrar. Este caso es uno curioso que le ocurrió al actor Shia, el que después de hacer las películas de Transformers, parece como si hubiera perdido el rumbo haciendo locuras sin sentido para llamar la atención o a saber para qué es complicado saberlo con seguridad. En esta ocasión, cuando el presidente Trump fue elegido, comenzó una especie de protesta o performance callejera con dos amigos más con el lema No nos dividirá. Su intención era hacerlo los cuatro años de presidencia, como poco tiempo libre sí que tiene. El caso es que no podía hacerlo tranquilo porque enseguida la gente sabía dónde estaba e iban a verle. No solo los fans, gente curiosa o que le apoyaran con su lema, sino que también iban partidarios de Trump para insultarle, molestar. Por mucho que Trump sea odiado, que lo es, fue elegido por la mayoría, a no ser que creas en algún tipo de conspiración. Por lo tanto, esa mayoría partidaria de Trump creaba un ambiente peligroso tanto como para detener a Sasha en uno de esos eventos por agredir a uno de ellos. Aún con esas, no abandonó la protesta, pero sí cambió la forma de hacerlo. Se fue a un lugar desconocido o oculto asegurando que no podrían encontrarle. En ese nuevo lugar, comenzó a emitir en un stream una bandera izada con el mismo lema de antes. Si su plan era mantener el stream en vivo durante cuatro años, no lo hizo muy bien. Ese lugar secreto permaneció secreto un día. Después de eso, se ve como alguien lo baja, como lo reemplazan por otra cosa y se lo llevan mostrándola más tarde en una foto. El cómo lo hicieron fue que después de triangular la posición de la posible ubicación gracias de nuevo a otra fotografía, unos cuantos hicieron lo siguiente. Mientras unos miraban el stream, otros pasaban con el coche por esa zona tocando la bocina. Cuando lograban escucharla, estrechaban la búsqueda y así hasta encontrarla. Número 1. Escupiré en tu comida. Este que veremos ahora es como la versión rápida de la anterior de la lechuga del Burger King. Esta chica dijo en Facebook que la próxima vez que le dieses una propina de 5 dólares en una cuenta de 138, escupirá en tu comida y en tu maldita cara porrácano. No es tan visual como la anterior porque no sube una foto mostrando cómo lo hace, pero la intención de hacerlo, la amenaza, es más que suficiente en un lugar donde la duda y la falta de confianza de los clientes puede hacerte perder dinero. Por eso, no tuvieron la más mínima piedad en despedirla. Aquí apenas tuvieron que investigar nada como en el otro porque ella amablemente dio toda la información. Aunque su mensaje no decía qué restaurante era y en qué lugar se podía ver en su perfil. Es una de esas personas que les gusta rellenar todos los huecos, así que con esa amabilidad por su parte vieron que el lugar era Emplea Santo, California y el restaurante Chili. Solo bastó un mensaje avisándoles de que una empleada había amenazado a futuros clientes con escupir en la comida y despedida. Es verdad que allí tienen esa especie de regla no escrita de dejar una propina exagerada como un 20% del total y además como si fuera algo obligatorio que te miran mal si no lo haces. O en este caso amenazan con escupirte en la comida. La propina existe en todas partes pero con la diferencia de no ser tanto ni tener la sensación de sentirte obligado. Cumple la función de recompensar una atención amable, rapidez, detalles que te hayan gustado. No que pase lo que pase tengas que darle un 20%, que vamos a ver, el 20% de 138 son como 27 dólares. Que ella amenazara con eso me hace pensar en otros tantos camareros igual de rencorosos con clientes que no dejan la propina ideal. Creo que nos asustaríamos si pudiéramos saber la cantidad de saliva que la gente se ha tragado sin saberlo. O por qué no, que incluso nos haya pasado alguno de nosotros. Bueno, a mí mientras no me cobren un extra por la saliva eso que me llevo de más. Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto. ¡Suscríbete!